¿Te gustan los cuentos? ¿Había una vez? El Teatro de Marionetas de Discovery Kids presenta... El León y el Ratón. Un león enorme atrapó a un pequeño ratoncito y estaba listo para comérselo de merienda cuando el ratoncito le gritó. ¡Espera, poderoso amigo! Si me sueltas, te devolveré el favor algún día. ¡Qué cómico! Pensar que alguien tan pequeñito como tú podría ayudar a alguien tan grande como yo. Te dejaré ir, pero solo porque me has hecho reír. Un día, el mismo león cayó en la trampa de un cazador. ¡Nos volvemos a encontrar, gigantesco amigo! ¡No he olvidado lo que te prometí! Entonces, el ratoncito mordió y cortó las cuerdas de la red, liberando al león. Ese día, el león aprendió la gran lección. ¡Ningún favor! Aunque sea pequeño, se queda sin recompensa.